Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este programa de Los Nicolaitas, es el primer programa de este 2019, así como le decíamos el año pasado, que íbamos a regresar con nuevos proyectos, con nuevas secciones y con nuevo rector, así se lo dijimos y es efectivamente que tenemos nuevo rector. El pasado martes 8 de enero, en el segundo patio del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, se tomó protesta al nuevo titular de nuestra máxima casa de estudios por los próximos cuatro años. Hablamos del doctor Raúl Cárdenas Navarro, teniendo como testigos a los secretarios de los sindicatos de profesores, Jorge Luis Ávila y de los empleados Eduardo Tena, SUEUM y SPUM, así como el regente del Colegio de San Nicolás, Miguel Ángel Hernández. También estuvieron, desde luego, los ex-rectores y la comunidad Nicolaita. Bueno, pues el presidente de la Comisión de Rectoría, Fernando Juárez Aranda, durante su mensaje previo a la toma de protesta, dijo que a pesar de los graves problemas financieros de la Universidad Michoacana, va a seguir y no se acabará. Así lo dijo el presidente Juárez Aranda. Este acto que parece muy sencillo y que lo es claro, pero muy significativo, y esta presencia de todos ustedes, esta presencia de autoridades diversas, de la propia Universidad, en un acto nítidamente universitario, es de una significación extraordinaria, porque es el anuncio de que la Universidad sigue su rumbo, sigue su progreso, que la Universidad sigue en ascenso, que no se ha paralizado, y que a pesar de las dificultades, sobre todo financieras que ha tenido, sin embargo, sigue adelante. Su academia, sus jóvenes estudiantes, sus profesores, sus investigadores, con su presencia, con su actividad, nos han mostrado que tienen ganas de salir y ganas de superarse. Porque esta Universidad vive y pervive. Esta Universidad no se va a acabar. Esta Universidad no vamos a dejar que la acabe nadie. Esta Universidad, con ese significado histórico que tiene, con esa trascendencia que tiene, con esa voluntad de superarse y de seguir adelante, y esa voluntad de conciliación que hay entre todos los sectores universitarios, mostrada plenamente el día de hoy y aquí, yo creo que todo esto tiene un significado muy profundo. Los que tenemos ya algunos años de edad y en esta Universidad, sabemos, recordamos, épocas difíciles, muy difíciles, pero ahora estamos en una situación muy diferente y esta situación debe prevalecer para la superación de la academia y para que las nuevas juventudes puedan estudiar, puedan mejorar, para que Morelia y México entero sientan el impacto y el shock que produce una juventud estudiosa, un profesorado inteligente, un profesorado preocupado por las nuevas condiciones que se van imponiendo en México. Ya siendo rector durante el periodo 2019-2023, Raúl Cárdenas Navarro habló del perfil de su equipo de trabajo, el cual será plural, profesional y comprometido con la Casa de Hidalgo. Así lo dijo nuestro rector Raúl Cárdenas. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo es y deberá seguir siendo la institución que más contribuya al desarrollo del Estado de Michoacán. Hace unos minutos protesté como rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo designado por la Comisión de Rectoría con apego al marco jurídico universitario vigente. Por supuesto que para mí representa el más grande honor recibir esta encomienda que asumo con humildad y mucha responsabilidad y a la cual me dedicaré de tiempo completo durante los próximos cuatro años poniendo en ella todo mi empeño, mi experiencia y mi capacidad. En breve, integraré y daré a conocer mi equipo de trabajo. Será un equipo plural constituido de profesoras y profesores universitarios honestos comprometidos con nuestra Casa de Estudios con bagaje en la academia en la administración y con experiencia como directores y funcionarios universitarios con capacidad para enfrentar los problemas que quejan a nuestra universidad y para diseñar e implementar estrategias de solución con capacidad de gestión a nivel estatal y federal. Juntos, de frente, nunca a espaldas de la comunidad universitaria y de la sociedad, trabajaremos para que la Casa de Hidalgo cumpla cabalmente con las funciones sustantivas señaladas en su ley orgánica y para fortalecer su posición entre las mejores universidades en el contexto nacional e internacional. Actualmente, nuestra universidad atraviesa una crisis que ha tenido efectos negativos en los ámbitos financiero, académico, administrativo y también en la integración de la comunidad universitaria. Negar este hecho sería ilusorio e irresponsable. Es bien sabido que aceptar los problemas, analizarlos y definirlos en su justa difusión significa avanzar sustantivamente en su solución. Por el contrario, negarlos aleja cualquier posibilidad de resolverlos. La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a lo largo de sus más de 100 años de historia como Universidad Autónoma y más de 400 años de su fundación como centro de enseñanza y formación de individuos cultos, humanistas, críticos y capaces, siempre ha sido más, mucho más grande que sus problemas. Durante este amplio periodo, la Casa de Hidalgo ha sabido sobreponerse a los cambios sociales y en ocasiones ha sido promotora de los mismos, buscando siempre el beneficio de la sociedad. Vamos a continuar con este programa y la toma de protesta y sobre todo las acciones en que va a trabajar el rector de la Casa Hidalgo, Raúl Cárdenas. Regresamos. Gracias. Durante su primer mensaje a la comunidad universitaria, el titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro detalló los cuatro ejes en los que se va a basar su administración. Este es un esquema del gobierno abierto, así lo mencionó, con transparencia, con rendición de cuentas y protección de datos, además de la viabilidad financiera y la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos materiales y recursos humanos. Hoy, nuestro entorno social está experimentando importantes cambios que afectan la vida institucional. Es necesario trabajar juntos para encontrar un modelo de funcionamiento que nos permita superar estas circunstancias. Estoy seguro que los Nicolaitas sabremos estar a la altura del reto que representa sobreponerse a esta condición e incluso sacar ventaja de ella en beneficio, como siempre, de la comunidad universitaria y de la sociedad a la que nos debemos. Para esto, estableceremos de inicio cuatro grandes ejes de trabajo que marcarán las vías por las que deberá transitar de forma simultánea esta administración. En primer término, estableceremos un esquema de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Es necesario promover estos elementos como parte de la cultura en la comunidad universitaria y socializar la idea de una universidad clara con acciones y procedimientos que justifican sus funciones sustantivas. El uso de los recursos debe ser obligatoriamente reportado como las leyes lo exigen. La rendición de cuentas genera transparencia proactiva. Esto debe ocurrir tanto en el ámbito académico como en el ámbito administrativo bajo un concepto de gobierno abierto para formar un puente social entre gobierno, transparencia, sociedad, donde el ciudadano pueda disponer de elementos que le permitan observar y analizar el quehacer de la institución. La transparencia y la rendición de cuentas permitirá una mayor aceptación y confianza de la sociedad civil y de las instancias gubernamentales. Esta condición es indispensable para la gestión de recursos extraordinarios que tanta falta nos hacen en estos momentos. Además, genera el ambiente de confianza institucional indispensable para la reconstitución del tejido de la comunidad universitaria y para el impulso de un proyecto de desarrollo que nos incluya a todos en un marco de respeto a los distintos puntos de vista. En segundo término, se deberá alcanzar la viabilidad financiera y la eficiencia en el aprovechamiento de recursos humanos y materiales. Es innegable que estamos atravesando una profunda crisis económica que ha provocado la parálisis institucional al final de los últimos años que afectó el cumplimiento de las tareas universitarias y la vida de sus profesores, empleados y sus familias. En este punto, es importante reconocer a los profesores y empleados Nicolaitas su compromiso institucional al haber mantenido sus actividades sin haber recibido oportunamente su salario durante los últimos meses del año que acaba de concluir. Es de fundamental importancia evitar que esta circunstancia se vuelva a repetir. Por lo que, desde los primeros días de mi gestión, implementaremos medidas y acciones pertinentes y necesarias en el ámbito interno y externo para incrementar los ingresos y reducir los costos de funcionamiento institucional. Esto será una de las prioridades de mi administración. Estableceremos un aparato administrativo eficiente con procedimientos claros apegados a la normatividad y certificados que garanticen la capacidad de mi maniobra bajo la premisa de poner la administración al servicio de las funciones sustantivas de la universidad y hacer un uso eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales. Los cambios que sean necesarios realizar para reducir el costo del funcionamiento institucional se harán de manera consensual en un marco de respeto e interlocución con la comunidad universitaria. En breve, presentaremos al Honorable Consejo Universitario Máxima Autoridad de la Universidad Michoacana una propuesta de actualización del organigrama institucional para eliminar la necesidad de funciones y agilizar los procesos administrativos el objetivo es siempre hacer más con menos. Redoblaremos esfuerzos en la gestión de recursos ordinarios y extraordinarios en las instancias estatales y federales correspondientes con la fórmula transparencia, gestión, entrega de resultados y compromisos. Buscaremos también la diversificación de las fuentes de ingresos financieros impulsando una cultura de vinculación con el sector productivo en un esquema de beneficio en un mundo. En todo momento mantendremos un marco de respeto y cordialidad con el Estado y la Federación salvaguardando siempre la economía universitaria. Tareas sustantivas de la Casa Hidalgo que conocemos perfectamente pero ¿qué es lo que dice el rector Raúl Cárdenas? Después de esta pausa le platicamos. ¡Gracias! Es un gusto que continúe en el programa de Los Nicolaitas. El pasado bloque le mencionábamos las dos primeras líneas de trabajo en las que se basará la administración de Cárdenas Navarro. Aquí se tiene proyectado el fortalecimiento de las funciones sustantivas e institucionales como es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y del conocimiento basado en los principios filosóficos, humanismo y compromiso social lo que siempre ha caracterizado a la Casa Hidalgo. Además, se tendrá una mayor vinculación con los sectores social, productivo y gubernamental. Así lo dijo el rector Raúl Cárdenas. El tercer eje de trabajo será el fortalecimiento de las funciones sustantivas e institucionales, docencia investigación y discusión de la cultura y de conocimiento. En la ausencia y formación de recursos humanos trabajaremos con la premisa de que el ejercicio pleno del derecho a la educación no sólo consiste en asistir a un centro educativo, sino en tener acceso a una educación de calidad. Además, la formación de nuestros estudiantes en bachillerato, licenciatura de posgrado deben llevar la impronta de los principios filosóficos de humanismo, compromiso social que siempre han caracterizado a la Casa de Hidalgo. En el posgrado debemos mantener el liderazgo entre las universidades públicas estatales que hemos alcanzado gracias al trabajo y compromiso de los profesores universitarios, miembros de los núcleos académicos básicos de los 75 programas de este nivel educativo. En la licenciatura y el bachillerato debemos seguir trabajando en la calidad y continuar con el fortalecimiento de la matrícula, diversificar la oferta y que ésta sea de pertinencia social. Se trabajará en la consolidación de los procesos de descentralización, fortaleciendo las unidades profesionales y los nodos de educación a distancia para evitar los costosos desplazamientos de los alumnos, sobre todo de aquellos con escasos recursos que desean seguir una carrera universitaria. La Casa de Hidalgo debe representar su compromiso de acercar la educación de nivel medio superior y superior con calidad a quien lo desee, lo que contribuirá a detonar el desarrollo en las zonas marginales del Estado. Por otro lado, la investigación científica en nuestra universidad se enfrenta a grandes retos con la insuficiencia de recursos y de infraestructura local, lo cual puede ocasionar un desmeditamiento de esta actividad e impactar negativamente la calidad de los programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado. Esto obliga a la construcción de una política integral de desarrollo de la investigación y el posgrado donde se incluyan sistemas de gestión, control y evaluación. Habrá de perfilarse en un horizonte en el que la discusión de la cultura y la profesión social del conocimiento se coincidan como tareas que abonan a la sustancia de la universidad, proyecte la producción interna y dé acceso a las manifestaciones locales y globales. El cuarto eje del trabajo será la vinculación con los sectores social, productivo y gubernamental a partir de las funciones sustantivas de la propia universidad. Para el cumplimiento de esta función social, la universidad debe promover su vinculación con los sectores social, productivo y gubernamental considerando la formación de recursos humanos, la investigación, la evolución de la cultura y la profesión social del conocimiento. Es necesario enfatizar que nuestra institución contribuye a la vinculación a través de la cooperación universitaria con los sectores social y productivo para eliminar las desigualdades de desarrollo económico en las regiones marginadas del Estado y del país. Por esto, es necesario la identificación previa de los problemas sociales y de desarrollo comunitario en cuya solución podamos participar sin alejarnos de las actividades sustantivas de la universidad. Asimismo, se deben establecer métodos de evaluación del impacto social de las diferentes actividades realizadas con el objetivo de determinar la pertinencia de la prestación de servicios en relación con las necesidades y demandas de las comunidades atendidas, así como retroalimentar los programas para mejorar los resultados obtenidos. La vinculación deberá ser parte de un círculo virtuoso acompañada de mecanismos de gestión y transferencia del conocimiento. Por otra parte, es fundamental expresar que desde ahora que los valores y los fines propios de la universidad los asumo con toda responsabilidad, los cuales serán acompañados por siete principios sustantivos que serán la ruta de mi administración. Transparencia, equidad de género, democracia, compromiso social, humanismo, eficiencia e inclusión. Para terminar, quiero compartir con ustedes que soy producto de la educación pública, egresado de bachillerato Nicolaita. Creo firmemente en sus valores, en su importancia social. Sin duda, la educación es uno de los mayores factores de movilidad social. Por lo tanto, consigo a la universidad como un bien público, la cual merece ser defendida y protegida. Esa será una tarea primordial que junto con la comunidad universitaria y la sociedad atenderé desde ahora mismo como rector de nuestra máxima casa de estudios. La universidad, en tanto se financia con los recursos aportados con el trabajo de la sociedad, está obligada a ser no solo una buena universidad, sino la mejor universidad. Esa es nuestra meta y nuestro compromiso. Muchas gracias. En entrevista con este medio de comunicación con TV Nicolaita, el rector Raúl Cárdenas Navarro nos habla sobre el significado que tiene para él ser el nuevo titular de una de las mejores universidades del país. Pues es un gran honor para el puesto de rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Yo soy egresado del bachillerato de Nicolaita y trabajo desde hace 20 años como profesor aquí en esta institución. Mi familia también trabaja, mi esposa trabaja aquí, mis hijos están también en la universidad y tenemos un compromiso muy fuerte con la casa de Hidalgo y para nosotros, para mí en particular, pues significa un gran honor. A lo largo de estos 20 años yo he estado trabajando en diversas áreas también administrativas de la universidad, fui director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, tuve el honor también de ser secretario general en alguna ocasión, más adelante fui coordinador de la investigación científica y ahora me toca pues el más grande honor ser rector de la Universidad de Michoacana. En las próximas fechas vamos a ir entrevistando y conocer el trabajo de cerca de cada uno de los funcionarios del rector Raúl Cárdenas Navarro. Por hoy es todo, ponemos punto final la próxima emisión, los esperamos aquí en Los Nicolaitas. A nombre de todo de este gran equipo yo me despido, Soyariri Sánchez, hasta pronto, gracias. Gracias.